Hola, bienvenidos a la asignatura bases psicopedagógicas y detección de necesidades educativas especiales. Esta asignatura pretende abordar por un lado las bases didácticas teórico prácticas del proceso educativo mostrando un mayor interés en las teorías de aprendizaje, los métodos de intervención educativa y estrategias de aprendizaje más significativas para desarrollar con éxito un proceso de enseñanza aprendizaje inclusivo y que atienda a la diversidad. Por otro lado aborda aquellos aspectos básicos relativos a los indicadores para la detección temprana de necesidades educativas especiales junto con los principales recursos que forman parte de los planes o medidas de atención a la diversidad y que más adelante ampliarán en las asignaturas más específicas que estudiarán en este máster. Para ello para iniciar la asignatura comenzaremos con una aproximación al concepto de inclusión educativa y al de necesidades educativas especiales realizando así un paseo por la historia de la educación en el que deberemos reflexionar sobre cómo se ha atendido a la diversidad según el momento. Veremos el uso de la terminología así como también los cambios conceptuales que se han ido empleando y modificando hasta llegar a nuestros días. Hablar así de la evolución de la atención a la diversidad no sólo es hablar de evolución de las actitudes sociales, en este caso hacia las personas con discapacidad sino también la evolución de los comportamientos. La atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades y el concepto de educación para todos junto con el desarrollo de habilidades y competencias supone un cambio en el enfoque de la educación diferente al modelo tradicional. Supone un cambio de paradigma educativo del cual ahora son ustedes los actores principales. Las metodologías que se aplican o pueden aplicarse en el ámbito de la atención a la diversidad responderán por tanto al modelo didáctico que adopta el profesor y que debe ser coherente con la atención a las necesidades educativas que presenta el alumnado. De modo que trabajaremos sobre los diferentes modelos y teorías de la educación que mejor responden a la educación inclusiva y que por tanto atienden a la diversidad del alumnado. Como no es de extrañar esta evolución hacia la educación en igualdad de oportunidades y que además fomenta este desarrollo de competencias supone también un cambio de rol pero no sólo en el docente sino también en el discente y para ello debemos estar preparados pero sobre todo lo que debemos estar es convencidos. Todos hemos vivido experiencias muy diversas en las aulas y hemos tenido diferentes situaciones de aprendizaje. Hemos tenido momentos de tensión, clases magistrales que realmente nos han dejado huella y también hemos tenido otras situaciones en las que mirábamos el reloj y la clase pues no se acababa nunca. En este caso os voy a comentar un refrán que es el de cada maestrillo tiene su librillo. Con esto quiero decir que espero que a lo largo de esta asignatura puedan elaborar su propio método, su propio librillo. En este caso para que sea comprensivo e inclusivo y que permita sobre todo aprender a pensar y aprender a aprender pero principalmente que transforme la enseñanza en un proceso comprensivo y significativo para todas y cada una de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad o bien y no lo olviden trabajando codo a codo con usted. En lo relativo a detección temprana de necesidades educativas especiales y que abordaremos en el segundo bloque de la asignatura trabajaremos sobre el concepto de normalidad pero visto este desde una perspectiva estadística de frecuencia, de intensidad y de duración. Bajo esta perspectiva identificaremos los principales indicadores para detectar necesidades sensoriales, físicas, intelectuales, de comportamiento y de aprendizaje. Por último se abordará el plan de atención a la diversidad que evidentemente no responsabilidad exclusiva del docente sino de toda la comunidad educativa. Por ello es importante el trabajo colaborativo en la detección. No debí olvidar que una de las personas que más tiempo pasa con el alumno es el docente además de los compañeros y es por ello que saber detectar aquellos signos que indiquen que algo está pasando no tiene tanto sentido si no existe un trabajo colaborativo con el resto de profesionales que forman parte de estos equipos de orientación. Tenga en cuenta que se ha elaborado una guía docente de la asignatura y que estoy segura que ya habrá analizado. Si no fuera así le rogo que la revise en primer lugar para ver los contenidos de la asignatura y los criterios de superación de ésta. Por último y para finalizar no olvide que la inclusión es un proceso y como decía al principio es el resultado del trabajo de los que han venido antes que nosotros. Así que ahora es un momento, es el momento de formar parte de esta evolución y mejora de la educación y de la atención a la diversidad. Nos vemos pronto.